7.43, vamos a hablar de este pico y placa eléctrico aprobado y dispuesto ayer por el gobierno nacional para enfrentar la crisis eléctrica. Yo quiero saludar a Andrés Robalino, él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Andrés, gracias por acompañarlos. La medida se ha tomado, esta fue una petición, una propuesta hecha por la Cámara de la Pequena Industria. ¿Cómo la ven? Buen día. Milton, ¿cómo está? Muy buenos días. Primeramente agradecerle por la entrevista. Bueno, como usted bien indica, este tipo de medidas, aunque sí son unas herramientas interesantes, están mucho más dirigidas a las pequeñas industrias, que está muy bien, por supuesto. Estamos hablando del 75, 80 por ciento de la cantidad de industrias en el país que podrían beneficiarse de esta herramienta. No fuimos nosotros como parte también del sector productivo industrial dentro de la Federación de Industrias que tenemos a pequeñas y medianas empresas afiliadas. No fuimos convocados a participar de un análisis de esta medida, pero seguramente podrá tener un efecto positivo. Ahora también, Milton, debemos estar conscientes de que el sector productivo es bastante diverso en el país. Como usted indica, esto va dirigido para pequeñas y medianas empresas, pero el sector productivo también tiene otro tipo de empresas que no necesariamente esta herramienta pueda ser beneficiosa. Esta herramienta va más dirigida hacia industrias que tienen un proceso por lotes que pueden adaptarse a este tipo de horarios. Pero, por ejemplo, las industrias que trabajaban tres turnos, como son las industrias que tienen un uso de hornos con niveles calóricos altos, el adaptarse a esta herramienta es casi imposible por diferentes razones de sus procesos productivos en sus inventarios de materias primas y muchas otras razones más. Pero, en todo caso, esperamos que este tipo de herramientas se sigan publicando porque es necesario buscar soluciones para darles salida a las industrias y no romper esa cadena de pagos desde la gran empresa, la mediana, la pequeña o la microempresa, y con esto no afectar al empleo, que es el principal objetivo que tenemos como sector productivo. Ahora, para que la gente un poco entienda y le quede un poco claro el tema, esto es dividir en dos horarios de la jornada laboral, en días laborables, lunes, martes, miércoles y jueves, para un sector con jornadas de 10 horas, de 7 a 17 horas. Y los días jueves, viernes, sábado y domingo, una jornada también de 7 a 17 horas, 10 horas diarias, sin exceder las 40 horas semanales. Entonces, esto, y hablemos por el tema laboral, ¿tiene que haber una carga laboral necesariamente que deberán asumir las industrias? Sí, por supuesto. Aquí viene el principal o el principio fundamental de esta normativa publicada por el Ministerio de Trabajo. Esta normativa debe ser voluntaria, es decir, primero debe darse un acuerdo entre el empleado y el empleador. Si no hay este acuerdo, obviamente, estos horarios que usted acaba de señalar no se van a poder implementar. Uno. Dos, no pueden irse en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden darse más de 40 horas semanales y que tiene que haber también esos procesos de descanso necesarios para no generar ningún problema físico en los trabajadores. Y además, por supuesto, los trabajadores tendrán derecho a hacer algún tipo de denuncia por cualquier tipo de efecto negativo que pueda darse en la utilización de esta herramienta. Entonces, eso significa que se está cubriendo con todo lo que la misma ley laboral se indica. Por lo tanto, habrá un proceso también en donde el Ministerio de Trabajo ingresará para que se cumplan con estas características, insisto, entre la aprobación voluntaria del empleado y del empleador. Ahora, vamos un poco a la práctica. Con 10 horas diarias durante estos cuatro días, ¿no se corre el riesgo de afectar a la eficiencia del trabajador? Sí, por supuesto. Ese es uno de los principales riesgos que debería estar respaldado por lo que le indiqué antes. Nunca pueden pasarse las 40 horas de trabajo, que ya es una norma de derecho adquirido por parte de los trabajadores. Entonces, ese límite de 40 horas no puede traspasarse. Y también se deben reconocer las horas extras, por supuesto, porque las horas extras significa el pago del doble del salario que deben recibir los trabajadores. Entonces, con todos estos derechos cumplidos, pues no se afectaría al trabajador. Y si es así, pues ahí es donde el Ministerio de Trabajo debería interceder y buscar una solución conjunta. ¿Por qué? Porque al final las industrias, en este caso, y los empleados deben buscar un beneficio común para que la empresa no sea afectada, ni tampoco el empleado, porque son dos mundos que deben trabajar de la mano para tener productividad y competitividad en la empresa. Entonces, como le indiqué, Milton, es una herramienta interesante para las empresas que pueden adaptarse a este tipo de horarios. No son todas. Penosamente, en el Ecuador hay un diverso mundo en el sector industrial, pero ojalá sea esta una de tantas herramientas. Otra de las cuales que nosotros hemos propuesto, y si me permite, Milton, poderlo exponer, es lo que se utilizó en la pandemia, que es las personas o las empresas podían recuperar con sus empleados horas perdidas por lo que fue el cierre de las empresas por la pandemia. En este caso, la misma situación por los cortes eléctricos y el no cumplir con todos los turnos que las industrias estaban utilizando, que son tres turnos en el día. Este tipo de herramientas también se utilizó en esa época y podría servir especialmente para estas grandes industrias, medianas de industrias que tienen procesos de hornos importantes, de niveles calóricos importantes y que están afectadas por esta generación eléctrica que está a mitad de gas, se podría decir así. Ahora, también lo dices, no todas se pueden acoger a esto porque hay sectores críticos de la industria que no pueden dejar o no pueden dividirse en dos en la semana. Esto no es tanto para el sector comercial, porque los locales, por ejemplo, tienen sus horarios establecidos, tienen su platita eléctrica para funcionar o funcionan simplemente sin luz. Pero la industria, ¿cuáles son los sectores críticos los que no pueden acogerse a esta medida? Sí, justamente, y ese es el gran problema que tienen las industrias. Es un sector que requiere de generación eléctrica permanente. En algunos casos, 24-7, como las actividades que yo le había comentado, que son, por ejemplo, producción de cemento, de cerámica, de muebles, todo lo que es cuartos fríos de sector alimenticios, cartón y papel, todo este tipo de industrias que están entre mediana y grande, pero que tienen un encadenamiento hacia la micro y pequeña, que son proveedores de estas grandes industrias, no pueden adaptarse a estos horarios y están siendo muy afectadas por los cortes. Aquí, por ejemplo, lo que sucede en el parque industrial, que son cortes en el turno de la noche, que se lo estaba utilizando, que se lo ha estado utilizando históricamente en el parque industrial. Entonces, la adaptación siempre va a ser más compleja para la gran industria, es mucho más difícil, y eso es lo que está conllevando a tener también problemas en esta cadena de pagos. Por eso, es la solicitud que le hicimos, les hemos hecho ya algunas veces a los ministros, que se busquen medidas porque hay varios diversos sectores, y esas necesidades, al ser diversas, y también por regiones, al ser diversas, necesitamos también el apoyo del Ministerio de Relaciones Laborales para buscar esas opciones que podrían, de alguna manera, reducir el impacto negativo que tienen en este momento los cortes eléctricos en el país. Ahora, usted, hablando del parque industrial de Cuenca, hace dos semanas paralizaron 130 empresas por el tema de los apagones. La aplicación de horarios fijos, es más fácil bajar un breaker a un parque industrial porque apagas todo. ¿Cuánto le ha afectado a la provincia de la Azuay y en repercusión al país? Bueno, el apagar un parque industrial, sí, técnicamente puede decirse que es sencillo, pero la repercusión, como usted bien indica, económica, es muy grande. Para Cuenca fueron más o menos estos cuatro días de apagón, 20 millones de dólares, con el riesgo de que si seguía podían darse también cierres o clausuras de empresas pequeñas y medianas que están en el parque industrial, ya que era imposible poder adaptarse a la realidad de estar al 100% del día. Usted recuerde, Milton, que la propuesta del gobierno eran 15 días y logramos que se activen a los cuatro. Esos 15 días realmente hubiera sido la liquidación de un grupo de empresas importantes en el parque industrial. Lo mismo ocurrió en el parque industrial de Ambato, que se pudo activar al cuarto día de haber estado apagados completamente. Ojalá que eso no vuelva a suceder y ojalá que también el gobierno analice lo importante que es darle electricidad, sabemos muy bien de la crisis eléctrica, pero darle electricidad en la manera más mayor posible al sector industrial que es en Cuenca, por ejemplo, el mayor generador de empleo. Estamos hablando de un poco más del 50% de empleo en Cuenca lo genera el sector industrial, que significa el 32% del PIB, más o menos en números 2.500 millones de dólares, es lo que el parque industrial significa, 1.600 millones de dólares más o menos. Entonces, el desarrollo del parque industrial debe ser continuo, debe tener una generación eléctrica, que aunque haya un corte, pues eso se debe mantener. Y para esto hay algunas medidas, en el tema laboral es una, pero también hay que comenzar a pensar las razones por las cuales el sector productivo tiene ya un proceso de recesión de hace algunos meses, y eso tiene que ver con otras medidas que el gobierno debe comenzar a hacer controles, como es el contrabando. El contrabando es un problema muy grave y es posiblemente la razón principal de que muchas industrias están liquidándose en el país, no necesariamente los cortes eléctricos, sino el control del contrabando, y eso también es algo que el gobierno puede comenzar a controlar, que puede ser una medida que apoya al sector industrial en esta situación crítica de cortes eléctricos. Pese a todo esto, ¿hay algún impacto en cierre de industrias o en despido de personal? No, por el momento no. Realmente no se puede negar que durante, desde el segundo semestre del año pasado, el primer semestre de este año, han habido bastantes recortes en personal de las industrias, pero específicamente es por el problema que yo le indico, el poder competir con el contrabando es imposible en el país, y eso ha hecho que las empresas tengan que reducir producción y por lo tanto reducir la cantidad de personal trabajando. El problema o la crisis eléctrica ha afectado hasta este momento a la producción, a la competitividad, pero todavía no es la razón de un despido. Eso podría transformarse en un problema grave si es que la situación se sigue alargando. Sabemos que todavía no hay una solución o no puede haber una solución en el corto plazo. Ojalá que finalmente las lluvias lleguen, que es la única esperanza que uno tiene y que se puedan solventar los problemas. Pero este momento no se puede encargar, por así decirlo, a la situación eléctrica, cualquier despido que se pueda dar, sino realmente es la caída de demanda, la caída de consumo, el contrabando que es inmanejable en el país. No hay un control ni del contrabando técnico ni del contrabando por las fronteras, y eso hace que la competencia para el sector industrial nacional y del comercio formal sea casi imposible. Bueno, ¿qué porcentaje usted de efectividad le ve al pico y placa eléctrico? Perdón, no le escuché. ¿Qué porcentaje de efectividad le ve usted a esta medida? Para las pequeñas empresas yo creo que puede ser bastante importante, porque son empresas e industrias que pueden adaptarse a esos horarios y puede resultar en beneficio. Ahora, aquí viene el trabajo de las gerencias de talento humano que puedan conversar con sus empleados y lograr ese acuerdo mutuo, porque no puede haber una obligatoriedad hacia el empleado de aceptar estos horarios de 10 horas seguidas. Entonces, es un trabajo también interno que las empresas tendrán que comenzar a desarrollar y conocer también muy bien la medida cómo se tiene y cómo se requiere la aprobación de parte del Ministerio de Trabajo. Ojalá que no haya procesos burocráticos complejos y ahí, obviamente, como gremios, estaremos trabajando con los ministerios regionales del Ministerio de Trabajo para poder trasladar a las empresas cualquier información extra que les sirva para poder lograr ese acuerdo mutuo con los trabajadores y que se pueda utilizar esta herramienta que, insisto, puede ser bastante interesante para las pequeñas empresas que trabajan por lotes y que pueden adaptarse a estos horarios. Ok, entonces, está claro que para la pequeña industria esta medida va a ayudar mucho. ¿Qué debería hacer el gobierno para apoyar a la mediana y a la gran industria? ¿Qué medida debería aplicar? Bueno, ahí, como yo le dije, Milton, pueden haber algunas. Es cuestión que el gobierno se abra a poder trabajar de manera conjunta y eso creo que es la clave para algunos de los problemas en el país. El tema eléctrico es uno de ellos. Si es que nos hubieran convocado a reuniones previas, seguramente el parque industrial no se cortaba o los parques industriales en el país no se cortaban la generación o la transmisión eléctrica cuatro días. Ahí tiene que haber también una apertura del gobierno nacional en poder reunirse con los gremios que tenemos la información de un número importante de empresas y que podemos trasladarles las preocupaciones, pero también potencialmente las soluciones que deben ser obviamente analizadas y finalmente aprobadas o no por los ministerios. Pero creo que ahí que el trabajo conjunto es un factor fundamental. Se pueden buscar otras opciones. Una de esas yo ya le indiqué que es lo que se trabajó en la recuperación de horas en la pandemia. Podría ser una opción, especialmente para las medianas y grandes empresas, puede ser una opción bastante interesante. Se les ha trasladado la propuesta a las ministras cuando nos reunimos en Carondelet, específicamente por los cortes eléctricos en los parques industriales, pero por el momento todavía no hay una consulta ni tampoco una convocatoria a trabajar de manera conjunta. Entonces, ojalá que se abra, porque realmente eso tiene que ver más con la apertura del gobierno nacional. Nosotros estamos listos a poder aprobarlo. ¿No se creó este comité de emergencia, de crisis? Sí, pero es eminentemente para el tema eléctrico y penosamente, y eso sí lo debo recalcar, se le habían dicho a las ministras en su momento, la ex ministra de producción, Sonsoles García, a la actual ministra de ambiente y encargada de energía, Inés Manzano, y también al ministro Juan Carlos Vega en la reunión que tuvimos de manera virtual, se les trasladó el interés de que la Federación de Industrias, porque ya que el sector industrial es uno de los más afectados con la crisis eléctrica, que la Federación de Industrias sea parte de esta comisión de crisis, pero penosamente no se aprobó eso y otro tema más que es importante, creo que el tema más de fondo es que sea una comisión de crisis técnica, es decir, no sea política ni solamente gremialista, sino que sea técnica. ¿A qué voy con esto? Que los gremios deleguen a técnicos especializados para buscar opciones de solución, no solamente en el tema eléctrico, sino como usted bien indica, en otros temas más, puede ser el tema laboral, puede ser también el tema del control de contrabando, que es un incentivo para el sector industrial y poder equilibrar un poco los problemas que se tienen con los cortes eléctricos, pero penosamente esa comisión de crisis ha sido mucho más centralizada en Quito y no hay esos técnicos desde el lado privado que puedan ayudar a presentar propuestas. Entonces, desde el lado industrial estamos bastante preocupados, eso no quiere decir que no confiemos en las delegaciones, tanto del Comité Empresarial como de la Cámara de Comercio de Quito, que son los gremios delegados, que son los que estamos bastante cercanos, pero obviamente esto tiene que manejarse también de una manera menos centralizada y por supuesto también buscando la tecnificación. Gracias, Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Cuenca. Tenga buen día. Un gusto, Milton. Muchas gracias. Mucho punto. Tenemos que terminar, Liz. Nos vemos mañana aquí en 24 horas en la primera emisión nacional. Sí, también recuerda emisión al mediodía y en la noche contigo. Ya vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.